Hola a todos, bueno pues estamos ya en la final, segunda final, segunda semana aquí en Tailandia y bueno pues que decir que muy contenta con el partido de hoy, mucho mejor que todos los partidos anteriores que he tenido esta semana, mucho más concentrada, sobre todo pues bueno, sabía que ella me tenía que cambiar cosas del último partido que jugamos hace una semana, si me quería ganar, así que he estado muy atenta a sus cambios mañana otra final, iremos a por todas, todavía no sé si jugaré contra Tai Shujin o contra Rachano Quintanón pero igualmente prepararemos el partido muy muy bien, saldremos a disfrutar de nuevo y nada, agradeceros a todos el apoyo y vamos a por ello